Este es un cuadro de Van Gogh del 1985. Los comedores de patatas, que es sombrío, oscuro y sin rastro de amarillo. Y estos son todos del 1888, que como veis están llenos de amarillo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó al artista para que de repente empezase a pintar tanto con este color? ¿Qué significado tiene el color amarillo y específicamente qué significaba para Vincent este color? ¿Cómo pasó de hacer cuadros marrones a hacer cuadros que serían la mismísima pesadilla de Don Chantofóbico? Pues para descubrirlo nos hemos subido al coche, hemos conducido más de 4 horas hasta Arlès, el lugar que fue el escenario de este cambio de paleta. Arlès es una ciudad pequeñita al sur de Francia que se encuentra a orillas del río Rodano, en la Provenza francesa. Tiene una gran influencia clásica ya que formó parte del Imperio Romano durante 5 siglos. Por eso todavía podemos encontrar el anfiteatro, el teatro, las termas, algunas murallas, la necrópolis, etc. Esta zona del sur de Francia, tanto por su clima como por sus paisajes y tranquilidad, ha atraído a un montón de artistas como Cézanne, Gauguin, Picasso, Renoir, Matisse y nuestro protagonista de hoy, Vincent Van Gogh. Prólogo, llegada a Arlès y el color amarillo. Vincent en llegar a Arlès en un punto un poco complicado de su vida. Casi no tenía éxito como pintor, casi no habían vendido ningún cuadro. Además había ponido en diversas canarias profesionales y ninguna había funcionado. Pero la cuestión es que Van Gogh llegarles haciendo esto y se va haciendo esto. ¿Por qué? Antes que nada, hablemos sobre el amarillo. Al final los colores nos expresan algo, nos mueven, nos transmiten cosas diferentes y nos hacen sentir de una forma determinada. El azul, por ejemplo, calmados y tranquilos. De allí que la mayoría de platos de televisión, de los informativos o noticias, sean de este color, porque nos hacen sentir más tranquilos y nos transmiten confianza. El verde nos conecta con la naturaleza. Ya lo vemos en marcas como Animal Planet, Land Rover, John Deeree, Greenpeace, etc. El rosa es feminidad e infancia. Barbie, Victoria's Secret, Ausonia, Cus Vaporita en fin y golosinas. Pues el amarillo en concreto está relacionado con el optimismo, la felicidad, la vitalidad, la juventud, la inocencia, el optimismo, tal y como vemos en el personaje de Alegría de Inside Out. O la película de Little Miss Sunshine, el vestido de Mia en La La Land. Varias escenas de Moonrise Kingdom. O en las flores de una de mis películas favoritas, Big Fish. Pero también tiene otra cara en la moneda totalmente diferente porque tiene muchísimas connotaciones negativas. Es la señal de peligro, según el contexto nos relacionamos con la toxicidad. Y en el cine también puede significar egoísmo y traición. De allí el vestido de la película de Elizabeth I. De hecho, el mismo pigmento que usaba Van Gogh se usaba en las señalizaciones de las carreteras y los taxis amarillos. Si queréis saber más información sobre el pigmento en concreto que usaba Van Gogh, pero desde un punto de vista más químico, recomiendo muchísimo este vídeo que además nos lo dejo en el episodio de abajo. Además, para entender un poco por qué la amarilla nos transmite todo esto, es muy importante conocer un poco la historia de la medicina, especialmente la medicina medieval. En este momento se creían que en nuestro cuerpo había cuatro líquidos, llamados humores. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Y según ellos, cuando uno de estos líquidos y estos humores se desequilibraban, era lo que provocaba enfermedades, afectaciones, síntomas. De allí justamente que si ellos creían que tenías un desequilibrio en la sangre, usasen como tratamiento las sanguijuelas. Pero eso ya os lo expliqué en un episodio de mi podcast. En el caso de que hubiese un desequilibrio de la bilis amarilla, se creía que la persona se volvía violenta, inestable, temperamental, rencorosa, deshonesta y desleal. Por eso mismo también vemos en muchos pintores donde se representaba a Judas, el apóstol que traicionó a Jesús con una capa o vestido de amarillo. Otra curiosidad más sobre Judas en el arte. También suele ser representado con el pelo pelirrojo, pero esto ya os lo conté en un vídeo que os dejo por aquí. Y también suele ser el que no tiene el típico halo de luz, el típico aro que tiene en la cabeza. Con lo cual, si vas de cita a un museo, te plantas delante de la última cena y no sabes de toda esa gentada quién es Judas y quieres quedar bien, busca al pelirrojo, al que no tenga halo o al que vaya vestido de amarillo. Y así te ligas a esa persona y me invitáis a la boda. Una de las formas que más le gustaba a Van Gogh combinar el amarillo era con el azul, que es justamente su color complementario. El amarillo histérico, alegre y casi histriónico queda equilibrado por esta sensación de paz, de tranquilidad, de calma y de confianza del azul. Teoría 1. Influencia. Para empezar, Van Gogh bebía muchísimo de sus ídolos. Tenía muchas influencias tanto artísticas como culturales. Por un lado, teníamos a todos esos impresionistas que pintaban con colores vivos y luminosos y con una pincelada suelta y expresiva como después lo hizo Van Gogh. Esto a mí es algo que me gusta mucho porque cuando te acercas mucho a un lienzo de este estilo, ves literalmente manchas de pintura y ñaps. Pero al alejarte, el cuadro va tomando forma. Y por otro lado, tenemos las estampas japonesas. Clara González Frey de Dandrare, en su libro Un Van Gogh en el salón, dice que Van Gogh era el primero otaku de la historia. Y un poco de razón tiene. Le flipaba las estampas de arte japonés, donde también se pueden ver colores vivos y también muy delineados, cosa que también vemos a veces en la obra de Van Gogh. Teoría 2. Absenta. Estamos en la localización de uno de mis cuadros favoritos de Van Gogh, que es Le Cacelenoid. Bueno, no del todo, porque lleva desde años de Van Gogh abierto esta cafetería, pero ha cerrado meses antes de que nosotros vengamos, y es el de aquí detrás. Pero bueno, es que por esta zona se ve que se trincó bastante absenta, y es que hay quien dice que esta afición a la absenta era lo que provocó que él pintase con muchísimo color amarillo. La cosa es que la absenta era conocida como el hada verde por su color y porque también te daba un biafi que flipas. Esta bebida era básicamente el roncola de los artistas y bohemios de la época. De hecho, era algo tan popular que lo vemos en diversos cuadros del siglo XIX. Diversos artistas como Degas, Picasso, Manet, Valladon decía que les ayudaba a su creatividad. No son tontos ni nada. Y es que sí que es cierto que la absenta puede provocar ciertas alteraciones a la vista, como por ejemplo que las cosas se vean un poco burrosas, que la vida te dé vueltas, pero donde nos van a afectar es a la percepción de los colores. Además, para producir estos efectos realmente te tendrías que tomar unos 200 vidrios de absenta y hacerte un sanilari mortal, básicamente. Por eso es bastante poco probable que esta hada verde haya producido estas alteraciones a la percepción del color de Vincent. Pero sí que puede ser que tuviese un papel central en el deterioro de la salud del artista. Así que para la siguiente teoría nos vamos hasta su casa. Teoría 3. Epilepsia. Aquí era donde antes había la famosísima casa de María de Van Gogh, lo único que fue destruida en el 44. Y también estaba su famosísimo dormitorio. Aquí también era donde convivía con Gogh y donde se acabó cortando la oreja, pero eso ya para el siguiente vídeo. Él con esta casa tenía el objetivo de que se convirtiese como en una especie de comuna o colonia de artistas, personas mohemias que pudiesen convivir, compartir ideas, pintar, charlar, darse consejos... Es un poco una content house de hoy en día. De hecho, aquí mismo es donde también pintó los girasoles. Yo que quería hacer algo para decorar aquellas paredes de ese sitio que le hacía tanta ilu. Y él pensó, ¿qué flor me hace a mí muy feliz? Pues el girasol. Pero bueno, volviendo al amarillo, Van Gogh tenía epilepsia y la absenta no ayudaba mucho. Uno de los sonos que tenían para tratar esa enfermedad en aquel momento era con una flor llamada digitalina. Un remedio que también ayudaba a tratar las crisis maníacas emocionales que él también padecía. De hecho, si os fijáis en uno de los últimos cuadros de Van Gogh, que era un retrato a su doctor, el doctor Gachet, justamente al lado está esa misma flor. Así que no es muy loco asumir que ese doctor usó ese remedio con Van Gogh. ¿Pero qué pasa? La digitalina tiene propiedades sedantes y antiepilépticas, pero también tiene algunos efectos secundarios, especialmente si se consume en exceso, como la shantopsia, un trastorno visual que provoca que las cosas se vean con cierta tonalidad amarilla, como si tuvieses un filtro amarillo. ¿Os suena de algo? Parece que ya hemos encontrado la respuesta a por qué Van Gogh usaba tanto el color amarillo y por qué esos cuadros parecían sacados de una película de Wes Anderson. Es decir, él no pintaba de color amarillo porque él quisiese o porque fuese una decisión consciente, sino que pintaba lo que él veía. Hay que tener en cuenta que parece que en el caso de Vincent esta condición era leve, porque si hubiese sido más grave no hubiese podido distinguir el color blanco del amarillo y el azul, ese azul tan Van Gogh, hubiese sido más de color verde. Pero eso no es todo. Teoría 4. Pinceles. A la artista le encantaba pintar al aire libre en campos o parques como justamente este. De hecho, pintar al aire libre es una de las grandes características del impresionismo y postimpresionismo, porque es cuando se desarrollan los tubos estos de pintura. Así que él siempre llevaba encima su kit de pintura, sus lienzos, sus tubitos, sus pinceles. Y muchas veces, cuando estaba pintando concentrado, mordesqueaba la punta de los pinceles, al igual que tú hacías en el colegio con los bolis o los lápices. ¿Qué pasa? Que mordesquear un pincel es muchísimo peor que un boli o un lápiz. ¿Por qué? Pues porque estos pinceles solían estar manchados de pintura, una pintura bastante tóxica. Y cara larga podría haber provocado una intoxicación de plomo y un glaucoma. Más concretamente, un glaucoma de ángulo cerrado subagudo. La intoxicación por plomo era un poco el pan de cada día de las personas de esta época. Es que había hasta maquillaje que se ponía en la cara y cerca de los ojos y la boca que contenía plomo. Y para los artistas, pues más de lo mismo, porque había muchísimas pinturas que contenían este metal. De hecho, por ejemplo, Francesco de Goya es como gran paradigma de artista que sufrió una intoxicación por plomo por las pinturas. Los síntomas de intoxicación por plomo incluyen dolor de cabeza, córicos menstruales... Ay, córicos menstruales, perdón, es que me va a bajar la regla y estoy ya con la cifra en la cabeza. Córicos abdominales, anemia, dificultad para dormir... Y alterar un poquito tu carácter y hacerlo un poco más difícil como le sucedía a Van Gogh. No sabemos si en su caso fue por naturaleza de que él era así o si realmente fue fruto de esta intoxicación por plomo. En cuanto al glaucoma tiene muchos síntomas, pero lo que más nos interesa hoy es que provoca un escurecimiento de la córnea que te lleva a ver como halos de luz alrededor de cositas que emiten luz, como por ejemplo, lámparas, bombillas, el sol... O tal y como vemos en el cuadro de la noche estrellada, la luna y las estrellas. Que también vemos en el cuadro que hizo a orillas del río Rodano, justamente aquí. No es extrañar que no hay en las obras donde se ve más este efecto de la xanotopsia y el glaucoma y la intoxicación de plomo y todo esto sea en la noche estrellada, que justamente la pintó aquí mismo en el sanatorio barra Hospital San Paul de Mazoré, que actualmente alberga un centro cultural dedicado al pintor espectacular. Me está encantando la visita porque hay muchísimos detalles. Y es que aquí es donde vino, tras cortarse la oreja, y aquí es donde estaba más tratado y más medicado. Por eso justamente muchos de sus trabajos también se realizaron en este sanatorio. Y otra vez, él pintaba lo que veía, por eso mismo la noche estrellada es lo que veía desde esta ventana de aquí. En este caso, para él, era de noche y la luz de las estrellas y la luna estaban envueltas en este alberuz que hemos comentado y dieron de un color amarillo intenso. Epílogo. La muerte de Van Gogh. Pocos años después, Van Gogh fallece, pero no en Arles, sino a 800 kilómetros de aquí. Pero su muerte también es un misterio, ya que él falleció por un disparo en los brazos de su hermano Theo. Pero realmente no se sabe bien bien si el balazo fue fruto de un intento de suicidio por su parte o un intento de asesinato por parte de otra persona. Si queréis saber más, tenéis un vídeo que hice a un montón de años, con lo cual es un poco antiguo. Yo cuando era un poquito más pequeña, con lo cual tenía un poquito de paciencia con la blanca del pasado, pero pienso que aún así es muy interesante. Es curioso porque aunque en realidad fuera un cúmulo de casualidades, creo que el pintor no podría haber escogido un color mejor, ya que es un color muy contradictorio, al igual que la personalidad y la obra de Van Gogh. Su mente era muy creativa y luminosa, pero a la vez albergaba un lado oscuro que la acabó llevando hasta su muerte. Aún así, su legado está más vivo que nunca. Y aunque su historia es bastante trágica y la razón por la cual empezó a pintar con amarillo también, siempre nos quedará el recuerdo de que al final escogió el color más feliz que existe para sus cuadros.